En la Federación de Tenis, del 9 al 11 de junio, se llevó a cabo la Copa Mundo Maya. Llevamos ya 13 años realizándola, conjuntamente con el apoyo principal de Universidad Galileo, así que antes que nada quiero dar un agradecimiento muy especial a la universidad por este apoyo que nos va dando durante tantos años. Han confiado en la juventud y en este proyecto que nos planteamos desde un inicio. Muchos de los objetivos, que es la masificación de tenistas competitivos, de juveniles, este es un torneo que es para tenistas menores de 18 años y menores de 14 años, así como los de traer a Guatemala torneos internacionales para que los chicos que no cuentan con tantos recursos puedan tener acceso al fogueo y a los puntos ITF para irse rankeando y ascendiendo en el ranking mundial. Hoy estamos aquí ya jugando las finales, así que contentos, satisfechos de haber llevado a cabo este torneo y que estamos ya finalizando con gran éxito. Me encuentro acá en el lindo país de Guatemala desarrollando una de las dos semanas que tenemos de ITF donde se puede ver el avance en las categorías U18 que ha tenido Guatemala. Tenemos finalistas, tenemos gente de muy buen nivel que se está desarrollando y que tiene un gran futuro dentro de los torneos de tenis. ITF tiene un fundamento muy fuerte en el desarrollo de tenis, por eso tenemos tantos torneos a nivel juvenil. Se desarrolla por país, por región, por continente y por mundo. Entonces tenemos una serie de torneos que va desde el grado 5, grado 4 que estamos ahora, 3, 2, el 1 que son los torneos mayores y el grado A que se consideran los gran slam para los juniors. La idea es que todos los países tengan igualdad de condiciones para competir y podemos comparar jugadores de cualquier zona en los mismos niveles de ITF. Estamos participando en Copa Mundo Maya. Esta es una actividad que apoya a Universidad Galileo para los jóvenes. Es un torneo interesantísimo donde vienen muchos participantes de diferentes países, de muchas partes del mundo. Y pues para nosotros como Universidad Galileo siempre es muy bonito participar y apoyar el deporte, que creo que esto es importante, que es un futuro para la juventud. Después de varios encuentros se concluyó con la gran final. Empezó un poco mal el torneo porque la altura aquí sube de donde yo vivo y la bola se me iba mucho fuera y tal, pero ya a lo largo de la semana me acostumbré. Y pues nada, salió muy bien al final, jugando buenos partidos y muy contento esta semana. Pues mi mayor reto fue la lluvia, que se iba todo el rato atrasando los partidos y todo y me estaba volviendo un poco enfadado porque no sabía qué hacer ya. Pero luego no pasó nada, todo siguió bien y llegué aquí. Y mi mayor reto fue esta final, que empecé un poco mal el partido, pero lo logré sacar y muy contento. La verdad que la otra niña de Canadá juega muy bien, tiene mucho nivel y la verdad que yo entré tranquila, la verdad que confiando en Dios que si ganaba era por él porque sí jugaba muy bien la otra niña. La verdad que jugué muy bien, me sentí muy bien. Todos mis compañeros, mi familia, mis coaches me apoyaron mucho y pues me sentí muy cómoda para poder seguir. La verdad que el tenis es un deporte muy bonito, enseña muchas cosas, te da muchas cosas para la vida. La verdad que el tenis es para todas las personas, no es para altos, chiquitos, o sea, es para todas las personas y de verdad que es muy bonito jugar el tenis. Universidad Galileo, ciencia y tecnología de vanguardia en la educación. Universidad Galileo. devices ciencia y tecnología de vanguardia en la educación. Gracias por ver el video.